Y por supuesto que una persona que disiente conmigo, sí, yo al día siguiente me puedo cruzar, encontrar y saludar. Eso me parece lo sensato del vínculo entre los seres humanos. Disentir sobre un tema o opinar diferente. Ahora, la violencia, las amenazas que lamentablemente se ven en ese video, es cruzar un límite. Hay una amplificación de un cruce que, bueno, tiene alto impacto porque fue entre la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y uno de los dirigentes políticos más relevantes de la ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad. Bueno, ¿y? A ver, a mí me parece un disparate lo que pasó. Las amenazas y la violencia no van nunca. No van nunca. Siempre se van a poder ensayar una justificación para el uso de la violencia. Pero no se justifica. Y mucho menos si son por opinar diferente sobre un tema. Ahí se cruza un límite peligroso. Entonces, yo, en el momento ese que ella refiere de las vallas, se trata de eso, nosotros teníamos una situación muy relevante en la ciudad de Buenos Aires, de tensión, donde yo estaba a cargo de alguna manera también del operativo junto con todo el equipo de seguridad de la ciudad. Y mientras nos atacaba el kirchnerismo y el oficialismo y montaron una manifestación y voltearon las vallas y la policía actuando y trabajando, la verdad que las críticas respecto de ese procedimiento, las diferentes opiniones, yo entendí que no era lo más apropiado. Y di mi opinión. Es una opinión, yo jamás agredí. Y ustedes me conocen, yo no soy una persona que agreda personalmente. Respeto las diferencias de opiniones. Y me parece que ese es el normal desarrollo de una vida en democracia y con libertad de expresión. Y por supuesto que una persona que disiente conmigo, sí, yo al día siguiente me puedo cruzar, encontrar y saludar. Eso me parece lo sensato del vínculo entre los seres humanos. Disentir sobre un tema o opinar diferente. Ahora, la violencia, las amenazas que lamentablemente se ven en ese video es cruzar un límite. ¿Qué quiere decir cruzar un límite? No, cruzar un límite significa justamente que son actitudes que no se debieran tener porque no le hacen bien a derechos fundamentales que son lo de la libertad de expresión. ¿Qué quiere decir? Conmigo no se jode. Que uno tiene que cuidarse a ver qué opina sobre un tema que dice... La verdad que son expresiones y manifestaciones violentas que no se condicen con lo que queremos representar desde Juntos por el cambio.